...en esta nueva medida de presión. Para hablar al respecto, está con nosotros el doctor Edgar Medgar, quien es el ejecutivo de CIRMES en nuestro departamento. Doctor, nueva medida de presión, ¿cómo se va desarrollando hasta esta hora de la tarde? Bueno, gracias por la cobertura. Nosotros como CIRMES PANDO vamos desarrollando, contemplando todas nuestras actividades, lo que es hoy día la marcha que teníamos hacia el front y de la gobernación. Lo cual venimos en nuestro segundo día contundente, la marcha después de todos los compañeros, todos los afiliados, llegando a que cumplamos nuestro objetivo como es nuestro pliego petitorio. ¿Cómo se viene desarrollando esta medida en concreto? ¿Cuál es el resultado que esperan, diferenciado a la medida que se hacía ayer? Bueno, esperamos de parte de la gobernación se llegue a una buena conclusión. Esperamos la buena voluntad del gobernador a que formemos una comisión de diálogo, no para llegar a las conclusiones de lo que es el incremento del pago salarial de los compañeros de los ítems de la ley financiera. ¿Se avisora algo de esa buena voluntad? ¿Ha habido alguna manifestación de parte de alguna autoridad departamental? Bueno, mire, hasta ahora no hay voluntad, pero tenemos la esperanza, ¿no? No queremos tomar otra medida más drástica, pero si no se llega, por lo menos hoy, a haber un acercamiento, lo lamentamos mucho porque vamos a tomar después, terminando la jornada, una asamblea, para determinar el día del lunes unas medidas de presión. Ayer, de igual manera, doctor, nos indicaban que no levantaban la medida, si no se acercaba, se personaba el propio gobernador. ¿Pasó algo parecido? Nada, le cuento, hasta ahora, hasta la hora de la tarde, que ya son las dos de la tarde, nadie se ha acercado. Por eso hemos tomado la gobernación pacíficamente, en su diferente ámbito de salida, que tienen las puertas laterales, como la parte del fronte, lo hemos tomado adelante, porque esperamos que el gobernador se nos acerque hasta el transcurso de la tarde. Caso contrario, como les decía, vamos a reunirnos en una asamblea para poder determinar qué medida de presión vamos a tomar, ya sean los puentes o la carretera. De todas maneras, informamos a la población, para que vaya sabiendo, que vamos a tomar medidas más drásticas y no va a haber pase, de ninguna actividad o movilidad que pase sobre la carretera. ¿Algunos funcionarios de la gobernación, doctor, nos hicieron llegar la denuncia de secuestro, porque no se les impidió la salida de las oficinas para dirigirse a sus domicilios a almorzar? Sí, están tomadas las puertas, como dijimos, pacíficamente, no hemos agredido a nadie. Hemos anunciado, mediante el CEDE también, hemos tenido también una... vía teléfono con el director del CEDE, para que nos dé un apoyo, para que pueda hablar con el gobernador y el gobernador pueda hablar con nosotros. Pero tampoco no hay esa voluntad del gobernador. De todas maneras, le pedimos, por este medio de comunicación, que el gobernador baje a hablar con todos nosotros. Ya no va a ser que hablemos con la dirigencia, sino vamos a tener que hablar con todos los afiliados, todo el CIRME, porque ya nosotros hemos agotado todas las instancias de diálogo con el gobernador, personalmente como directiva. Ahora solamente esperamos que él baje y hable con todo el CIRME espando. ¿Hay cansancio, hay agotamiento ya en los protestantes? Sí, ya venimos luchando ya más de tres meses, seis meses más, venimos, sí, seis meses venimos luchando ya en el tema de diálogo. Ahora ya se nota más cansancio acá con los compañeros. El tema de nuestro clima, que es bien caliente, ¿no es cierto? Venimos deshidratándonos, entonces estamos ya cansados, ¿no? Pero la voluntad y la fuerza sigue de todos los compañeros y vamos a seguir. Así pedimos a todos nuestros compañeros que anunciamos también que los compañeros del área rural están llegando en transcurso el sábado y domingo para masificar más nuestras medidas de presión. Muchísimas gracias doctor, anunciado el destino que se le va a dar a esta medida de presión, Grecia, nosotros vamos volviendo con usted hasta Estudio Central, aquí en Telepaís. ¡Que la lucha es dura! ¡Que la lucha es dura! ¡Que la lucha es dura! A Claudia Pereira por la información desde el...